¿Cuáles son los problemas que usted quisiera resolver para sentirse como un ser humano? ¿Cuáles son? Bueno, casi tengo un sueldo. ¿Qué más? Eso. No, no, también te aliezo más. ¿Dónde te duermes? En el suelo. Y a donde me coja la nuez. ¿Dónde come? A donde haya que poner un pedazo de pan. Es que yo tengo una peseta para comprarlo. Si no la tengo, no la compro. No me la compro. ¿Qué usted cree del comunismo? Que ellos dicen que va para adelante, pero yo no le veo nada de para adelante. Cuidado con yo, no me guindan ni una guasima. ¿Usted no quiere que esto se publique por qué? Y si me cogen eso publicado y me guindan ni una guasima. ¿Usted cree que los comunistas lo guindan ni una guasima si saben que usted dijo eso? Es posible. Es posible. Porque no se puede hablar mal. Uy, ¿cómo va? Para atrás. Y no se puede decir por qué hablar contra. Ya pusieron letreros así. En la tienda nueva. El que hable mal o critique. Jugando. Es hacer contra. ¿Y qué le hacen al que critique? No, pero es hacer contra. Sí, pero ¿qué le hacen? Por ejemplo, el que critique. Que hable criticando algo así. ¿Qué es lo que le va a pasar? No, no le dicen. No se sabe que le puedan hacer algo también. ¿Pero le van a hacer? Le pueden hacer en seis meses precios. O castigado sin trabajar. Sin cobrar nada. Entonces, ¿es un delito criticar y hablar mal así? ¿Eh? Claro. ¿Y qué es lo que hay que decir entonces? Que esto está muy bien. Que vamos avanzando para adelante. Y tenemos esperanza que esto mejore más. Así. Eso es lo que hay que hablar. Ya.